La reconstrucción de una muerte en una comisaría en la 24 del barrio Santa Ana del Bañado Sur. Un hecho de muerte que se había dado por parte de un joven a quien en noviembre del 2016 lo encontraron muerto en su celda. Estaba colgado en una sábana. Los familiares denuncian que lo mataron los propios policías. La Fiscalía elevó el informe tras la reconstrucción para seguir con la investigación. En noviembre del 2016, Israel presentado Ramírez de 23 años fue arrestado por violencia intrafamiliar. Tres días después, el joven fue encontrado muerto en el calabozo, colgado de una sábana con moretones en el cuerpo. El médico forense concluyó que se trató de una muerte por asfixia. La familia y los pobladores sostienen desde entonces que a Israel lo mataron en la comisaría y que fueron los propios policías. Incluso, entre una serie de protestas, habían intentado tomar la comisaría. Casi dos años después, como la investigación se hacía lenta, el padre de Israel se encadenó frente a la Fiscalía Nacional del Estado, buscando que se esclarezca el caso. Recién la noche del jueves, se realizó la reconstrucción de los hechos con la Fiscal Teresa Rojas, la Defensoría del Pueblo, agentes de la policía, los padres del joven fallecido y Elpa y Oliva. Luego de tres horas de trabajo, el Ministerio Público labró acta y elevó unos pedidos de informe a los peritos. Hicimos absolutamente todo el circuito, labramos el acta correspondiente, donde dejamos sentadas todas las manifestaciones que fueron vertidas en este acto. Los funcionarios del laboratorio forense hicieron las mediciones correspondientes, tomaron las tomas fotográficas correspondientes y así concluimos el trabajo. El padre del joven sostiene que su hijo fue golpeado y torturado antes de su muerte. El forense por suerte declaró que la patrullera se fue a buscar en su casa, sin embargo la policía manifestó en su informe de que la patrullera estaba de recorrida. Mienten esta gente, mienten todo, es más, hoy más que nunca estoy convencido de que mi hijo fue torturado. Y ¿saben qué? Me di cuenta hoy, había sido, tenía quemadura, le quemaron el pie, en el tobillo y tenía golpe en el brazo. Eso no lo digo yo, está en el documento, ahí en la fotografía, por Dios. Esta gente hoy de aquí tenía que irse preso. A partir de ahora la fiscal seguirá indagando en el caso, a fin de determinar si el joven se suicidó o acabaron con su vida. Quien no acudió a la reconstrucción fue el entonces comisario Carlos Galvino Martínez, quien actualmente presta servicios en Pedro Juan Caballero.